El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, condenó de manera enérgica los hechos lamentables donde perdiera la vida el diputado local por el Distrito 21, con cabecera en Cualcomal, Osvaldo Esquivel Lucatero. El jefe del Ejecutivo Estatal expresó sus condolencias y solidaridad con familiares, amigos y compañeros del legislador y estableció comunicación personal con la esposa del diputado Lucatero. Con el presidente de la mesa directiva del Congreso, el legislador Fidel Calderón Torreblanca y con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Baez Ceja, para hacerles patente su disposición y apoyo en esa situación tan difícil. Por otra parte, el mandatario estatal giró instrucciones personalmente al secretario de Seguridad Pública del Estado, General Alberto Reyes Bacá, así como a Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, a efecto de que realicen sus actuaciones de manera puntual y precisa, hasta el total esclarecimiento de los hechos. Para nuestra visión en noticias se informó Rosa Nelly.